La empresa que está contratada para elevar los servicios de pilotaje de emergencia en Galicia. Estamos denunciando y apoyándoos por las condiciones de precariedad que están a vivir, pilotos que son contratados por días, por horas, pilotos que están en malas condiciones, prestando servicios que son de altísimo risco y que son imprescindibles para atender as emergencias de todo tipo, tanto de extinción de incendios como marítimas en Galicia, e también diante de una malísima situación laboral, ya que tenemos un convenio colectivo donde hay más de un mano denunciado, y por tanto, una vez más, una grande multinacional que además está teniendo múltiples beneficios, está presionando a baixa para precarizar ainda más as súas convicciones. En este caso, PAPCOC, y con sentimiento de la Xunta de Galicia, que no está paternada por defender o servicio público y aos trabajadores, pretende rebaixarle a este personal o seu salario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!